¡Apa, muchachos! ¡Cómo os va! ¡Esperamos que bien! Somos M&M y vamos a presentaros un nuevo proyecto. Más bien, una nueva sección. Eso es. Una nueva sección en nuestro canal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre las películas de Disney, los clásicos de Disney que nos hemos tragado desde pequeños. No sé si hay gente que no sabe lo que es esto, es que ya somos muy mayores. Esto es canalita en rama, o sea, ¿quién no...? Esto es más turbio, tal vez, ¿eh? Pero ¿quién no se ha tragado esto? Se lo ha metido en vena y se ha hecho ahí el acting en su casa, ahí viviendo la canción a full a tope? Todos. Pues hemos decidido, ya que están saliendo nuevas versiones, que parece que el mundo del espectáculo del cine no sabe qué hacer nuevo, están haciendo, pues, estas queridas películas nuestras, las están volviendo a hacer, pero con personas. De verdad. O con animalicos de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Os vamos a contar... Son animalicos de 3D, ¿eh? Bueno, para mí, déjame pensar que al perro y perra que hicieron la dama y el vagabundo les pagaron con Royal Canin, ¿vale? A ellos les pagaron con gatitos. Para comer. Vamos a contaros lo que pasa en las películas y en qué tipo de historias se han basado, porque no sé si no lo sabíais, pero, por ejemplo, el libro de la selva, el de búscalo más, vital nomás, está basado en este libro. Sorpresas te da la vida. Un libro de la selva, la película de la selva, está basado en un libro. O Aladín está basado en una historia muy tocha de las mil y una noches. Bueno, es que las mil y una noches son muchas historias. Hay muchas más cosas. La sirenita es de un cuento de alas, Blancanieves es un cuento recopilado por los hermanos Grimm. Pues ya sabemos, querido amigo, el que ya lo sabe todo y dice ¿Qué hostias me vienes tú a contar? Si yo ya me sé todas estas mierdas, pues esto no es para ti, querido o querida. Es para el que no tiene ni puta idea y está por ahí empanado en su vida y se piensa que esto se lo ha inventado. Disney, no. Disney se apropió de ciertas cositas y les echó muchísimo azúcar. Le echó ahí edulcorante para cargarse a media ciudad de una diabetes. Porque hay alguna historia que tiene su truculento trasfondo. Y Leire, ¿cómo se va a llamar esta sección nueva en nuestro canal? Pues se va a llamar Remozados Disney. Quien no sepa qué es Remozados, búscalo en Google. Porque ¿para qué vamos a explicártelo nosotros? Nosotros fomentamos la autonomía del aprendizaje. Exactamente. Del aprendizaje, aprendimiento. Aprendimiento, zaje. Aprendimiento, no. Aprendizaje. Vamos por fin a utilizar nuestras ocultas habilidades para recordar un montón de cosas que se supone que son innecesarias para nuestra vida, pero que por una vez nos va a servir para hacer algo. A lo mejor no son innecesarias en la vida. No, no, se están dejando de ser innecesarias. Porque Leire se preguntaba, Ander, ¿cómo puede ser que te sepas todas las canciones de Disney que escuchaste cuando veías los VHS? Justo Pinocho no tiene canciones, pero bueno. Bueno, algunas sí. ¿Cómo puede ser que te sepas eso? Y no te acuerdes de nada de lo que estudiaste en la carrera. Las de Pinocho no se las sabe nadie. Es que no me acuerdo de ninguna canción de Pinocho. Las de Pinocho son... Lo que hay, chicos. Pues bueno, chicos. Ya está presentado este proyecto. Intentaremos colgar vídeos cada semana. Vamos, ya tenemos unos cuantos grabados. Y oye, si se os ocurre cualquier cosa, cualquier tema relacionado con estas películas. Alguna que no hayamos hecho y digáis... Quiero que la investiguéis. Quiero que saquéis de dónde sale esta historia. O si tiene... Porque hay historias que, obviamente, no están basadas en algo en concreto, sino que van cogiendo... Una que está aquí, otra aquí. Y va a hacer ahí una chupimezcla. Pero si alguna os interesa, pues la podemos investigar. Y si queréis que haya polémica, que sepáis que seguramente no la haya. ¿Vale? No venimos a valorar las películas. No venimos a valorar el color de los personajes de las películas. No venimos a valorar si, por ejemplo, Mufasa se parece a Mufasa. Es que claro, es que Mufasa... El Mufasa de la película de acción real no es pelirrojo. ¿Cómo no puede ser Mufasa pelirrojo? Pues no, no es pelirrojo. ¿Vale? No nos vamos a meter en eso. A no ser que, bueno, pues... Pues que nos salga sin querer. Esperamos que os guste... Este vídeo es el de presentación de nuestros remozados Disney. Nos encantaría que le dieses a like a este vídeo. Que os suscribáis más. Os suscribáis más. Eso es. Que lo compartáis. Y sobre todo, lo que más nos gusta es que comentéis. Ya lo dijo Leire en otro vídeo, pero nos encanta que comentéis. Sí, porque solemos contestaros. O sea, a lo que podemos. O a lo que es contestable. Porque es que hay cosas que, sinceramente, hay comentarios que a veces no los entiendo, ¿vale? Necesito un traductor. Porque no comprendo. Bueno, chicos. Muchas gracias. Y lo dicho. Nos vemos en los vídeos estos de los clásicos de Disney. Y esperamos culturizaros un poco más allá de la mierda barata que Disney nos ha vendido hasta ahora. Gracias, chicos. No digas mierda barata. Si son unas películas de puta madre. Están bien, pero, joder, nunca se ha dicho oye, esto está basado en esto y en esto. Leed.